Para describir tu inmenso amor Y quiero adorarte porque tú eres santo Quiero adorarte porque tú eres digno Toda mi vida te pertenece Porque es que tengo mi corazón latente Toda mi vida te pertenece Porque es que tengo mi corazón latente Porque es que tengo mi corazón latente Mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Yo quiero entregarte mi corazón Tu eres Dios soberano y redentor Solo tú te entregaste por mi Jesús Al mundo tú rescataste fue por amor Y quiero adorarte porque tú eres santo Quiero adorarte porque tú eres digno Toda mi vida te pertenece Porque es que tengo mi corazón latente Toda mi vida te pertenece Toda mi vida te pertenece Porque es que tengo mi corazón latente Y no encuentro palabras para describir Tu inmenso amor Y quiero adorarte porque tú eres santo Quiero adorarte porque tú eres digno Toda mi vida te pertenece Toda mi vida te pertenece Por es que tengo mi corazón latente Quiero volar contigo muy alto, sé que me llevas Jesús de la mano Quiero volar contigo muy alto, sé que me llevas Jesús de la mano Quiero volar contigo muy alto, sé que me llevas Jesús de la mano Quiero volar contigo muy alto, sé que me llevas Jesús de la mano Quiero volar contigo muy alto, sé que me llevas Jesús de la mano Quiero volar contigo muy alto, sé que me llevas Jesús de la mano Gracias por ver el video